María Fernanda Cabal dio su opinión de las elecciones de México, narcoestado, en eso vamos allá y acá. La senadora del Centro Democrático se refirió a la llegada de Claudia Seinbaum a la presidencia del país norteamericano. La llegada de Claudia Seinbaum a la presidencia de México marcó un hito en toda Latinoamérica. La mujer de 61 se convirtió en la primera mujer en llegar a un cargo de dicha envergadura en el país norteamericano, lo que ha generado múltiples reacciones en Colombia. Por ejemplo, Gustavo Petru reaccionó a favor de la victoria de Seinbaum, teniendo en cuenta que la dirigente tomará las riendas de Andrés Manuel López Obrador, desmandatario mexicano que además ha dado muestras de tener cercanía con el máximo líder del pacto histórico. No obstante, por parte de la oposición al jefe de Estado colombiano, las reacciones fueron totalmente contrarias. Muestra de ello es una de las más recientes publicaciones de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, caracterizada por ser una de las referentes de la derecha en el territorio nacional. A través de su cuenta de X, la congresista vallecaucana señaló, una vez confirmada la victoria de Seinbaum, que México se convirtió en un narcoestado. De hecho, Cabal recalcó que el mismo calificativo también le cabe a Colombia, narcoestados. En eso vamos allá y acá. En este caso, las acusaciones de la caleña están basadas en las presuntas irregularidades que se habrían registrado en medio de la jornada electoral en México. Y es que las candidatas Xochitl Galvez-Ruiz, que compitió con Seinbaum, aseguró que se registraron amenazas y asesinatos con el único fin de favorecer a la ganadora, representante del oficialismo, en los meses previos a las elecciones. Todos sabíamos que nos enfrentábamos a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidato. Todos nos dimos cuenta de cómo el crimen organizado se hizo presente amenazando e incluso asesinando a decenas de aspirantes y candidatos, manifestó Galvez-Ruiz a través de sus redes sociales. Teniendo en cuenta tal situación, las candidatas aseguró que tomara acciones legales para impugnar la elección de la hoy presidenta de México, si presentaremos las impugnaciones que prueban esto que les digo y que todos sabemos. Y lo haremos porque no podemos permitir que tengamos otra elección igual a esta. Precisamente, los señalamientos de Cabal estarían relacionados además con la polémica que existe con respecto a las elecciones presidenciales de 2022, cuando Gustavo Petru llegó a la casa de Nariño. Y es que, según se oyó en unos audios difundidos por semana, Armando Benedetti reveló a Laura Sarabia que en medio de la campaña presidencial del máximo líder del pacto histórico se registró la entrada de dineros ilegales en la costa atlántica colombiana. Precisamente, uno de los señalados por tal problemática fue el mismísimo hijo del presidente Petru Nicolás, que llegó a confesar que esos «recursos» efectivamente entraron al entorno de los jefe de Estado. Así las cosas, Nicolás Petru afronta un proceso penal por tal situación y permanece a la espera de que la Fiscalía General de la Nación impute los delitos de interés indebido en la celebración de contrato, peculado por apropiación interviniente, celebración de contrato sin lleno de requisitos, y falseada en documento público y privado. Esto, luego de haber sido cobijado con los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.